Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseña y más, este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, ¡comenzamos! Starlink Battle for Atlas es el nuevo videojuego de Ubisoft, que puede definirse fácilmente como un juego de mundo abierto con naves, sin embargo estaremos excluyendo el excelente feeling que tiene el juego, su historia interesante, su línea de juguetes Toy to Life, que hacen de este uno de los productos más ambiciosos que tiene Ubisoft, la historia inicia cuando un grupo de exploradores conocidos como la iniciativa Starlink viajan al sistema Atlas desde la Tierra y son atacados por la legión olvidada, dirigida por el temible Grax, y si estás jugando la versión de Nintendo Switch, de alguna manera Star Fox, que viene persiguiendo a Wolf desde Corneria, se ve involucrado en esta batalla, y tanto la gente de Starlink como la tripulación de Star Fox caen en un planeta desconocido y deberán reparar sus naves y continuar explorando Atlas para defenderlo de los temibles villanos antes mencionados, Wolf y Grax. La historia principal cuenta con un trasfondo bastante amplio, que es explicado a través de las misiones extras y archivos que vas encontrando dentro del juego, sin embargo algo interesante son las escenas principales de la historia que cuentan con una gran animación, lo cual nos dice que Ubisoft está planeando algo más grande con Starlink, yéndonos a algo más profundo, los diálogos con los NPC son bastante buenos y fluidos, se sienten de manera natural, esto sucede igualmente con la historia de Star Fox, que en teoría solamente es un parche encima de la versión de Nintendo Switch, pero la verdad es que Star Fox y toda su tripulación se sienten como realmente parte de la historia de Starlink, la historia es interesante, sin embargo tiene un ritmo bastante peculiar, que seguramente si reconoces el tipo de animación que tiene, sabrás que es de una serie de televisión infantil, por lo tanto no esperes algo muy complejo, pero si entretenido, como lo mencioné en un principio, el videojuego es de mundo abierto, por lo tanto se comporta como cualquier otro juego del género, es decir, tendrás que hacer muchas tareas, actualizar y personalizar muchas cosas, entre ellos tus naves y tus pilotos y repetirlo hasta el cansancio, esto sería muy aburrido si no fuera por excelente manejo de las naves y el combate con ellas, además de los grandes planetas que hay que explorar y los grandes tramos de espacio exterior que hay entre ellos, las naves en Starlink se manejan de una manera fácil, lo interesante es de que realmente se siente como si estuvieran manejando una nave espacial de fantasía, sin duda alguna el aspecto gráfico, la reacción que tienen los ambientes ante el paso de tu nave, ayudan demasiado a realmente adentrarte en la historia de Starlink y a sentirte como un piloto espacial, y no solo son los ambientes, también es el combate, que en tierra puede comportarse como un juego de disparos cualquiera, sin embargo en el espacio, las peleas entre naves son increíbles, mientras eludes las balas de naves contrarias, también tendrás que cuidarte de la basura espacial, como rocas o naves abandonadas, hablando un poco más del combate, si te sientes acorralado por el enemigo, podrás utilizar tu escudo para reflejar los ataques y hacer una especie de contraataque, eso sin contar la habilidad que tiene tu piloto para llamar armamento o a compañeros extra para ayudarte en el combate, además todo se basa en elementos, básicamente está el fuego, hielo, neutro, vórtice y éstasis, los cuales se pueden combinar y hacer ataques devastadores, los cambios de elemento lo haces a través de los cambios de armas en tu nave, ya sea de manera digital o mediante los juguetes Toy to Life, pues tanto de manera digital como física, las naves tienen espacios para que puedas cambiar de alas y expandirlas hasta donde tú quieras, así como agregar las armas que tú desees, mientras sean dos, y este es un buen momento para hablar de los juguetes Toy to Life de Starlink Battle for Atlas, la calidad de los juguetes es bastante buena y con muchos detalles, sin embargo hay que aclarar, por si no ha quedado muy claro a lo largo de esta reseña, tanto el videojuego como los juguetes y el concepto en general de Starlink Battle for Atlas está dirigido más que nada para niños entre 10 años hasta 99 y más, debido a que el juego en sí requiere dedicación y atención a ciertas cosas que pueden parecer complejas para los niños más pequeños y los juguetes son grandiosos para cualquier coleccionista de videojuegos de cualquier edad que quiera jugar con ellas teniendo cierto cuidado en especial por la parte interactiva del juguete o simplemente ponerla en un bonito aparador, Starlink Battle for Atlas es un gran concepto que tiene Ubisoft en sus manos, por alguna razón la compañía no lo ha promocionado demasiado, al menos no tanto como otras de sus franquicias, la verdad es que todos los elementos que tiene Starlink en estos momentos son muy buenos, lo que hace que valga mucho la pena darse una vuelta por Atlas y descubrir sus secretos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!